¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy ToleroTutos y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos por fin seáis a un nuevo vídeo de Skyblock y tengo que decir que hace muchísimo tiempo que no juego a Skyblock porque, claro, o sea, el episodio del sábado que visteis lo grabé creo que fue el jueves o no sé cuándo fue entonces hace muchísimo tiempo que no juego a lo que viene siendo Skyblock, ¿no? Así que chicos, en el episodio de hoy como veis, antes de nada tengo que pediros que bajéis abajo y reventéis el botón de like porque hoy, chicos, vengo a enseñaros un regalazo que, bueno, yo lo he encontrado con retraso porque como no estaba en casa pues no he podido jugar pero, madre mía, chicos, la gente, o sea, los dueños del servidor son unos cracks, o sea, si os digo, es que estoy flipando o sea, estoy flipando porque me han hecho un regalazo que es que yo lo he visto y me he quedado flipando, o sea, estoy flipando ¿Queréis saber cuál es? ¿Queréis saber qué regalo es? Atentos ¿Os gusta? Uy, no Espera, espera, espera Uy, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, uy, ¿y eso? Eso, eso Eso, perdón, eh, pero eso, eso qué es ¿Eso qué es? En serio, o sea, me ha encantado Atentos, eh, os lo voy a enseñar, ya está, sin tapujos, directamente En serio, o sea, mirad esto Mirad lo que me han hecho la gente del servidor, o sea, 400.000 subs Felicidades, Trollotutos, o sea, es una maldita pasada O sea, encima, lo hicieron con la skin, con la skin de Chimuelo, que está guapa, tengo que decirlo, no me voy a quejar Pero, tío, habéis visto lo que han hecho en mi isla, o sea, está súper chulo, tío Está, está chulo, pero chulo, chulo no Es que, es que es una pasada, o sea, en serio, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias A los señores del servidor Porque es que, es increíble, o sea, me ha encantado Es que encima es bonito Es que, es un huevo, o sea, no me digáis que no Pero bueno, chicos, en el episodio de hoy Aparte de enseñaros esto, que la verdad que me ha encantado Quiero hacer un episodio un poco más También de relax, ¿no? Para volver con la serie Así, pim, pam, poquito a poquito Y, bueno, hablar un poquito entre nosotros Ay Tengo que decir que acabo de hablar muchísimo Que me he quedado un poco así como Que no, que no podía ni hablar, o sea, me faltaba algo en la garganta Pero bueno Eh, vamos a hacer una cosilla Y es, eh, replantar un poco lo que voy a hacer en toda esta zona Porque, madre mía, ¿sabes? Esto está plantado completamente Y me gustaría, pues, yo que sé Replantar un poquito Vale, voy a ponerme esto por aquí Esto lo voy a dejar aquí Y también lo que vamos a intentar hacer, chicos Es hacer la trampa de, con un spawner, ¿vale? Que tengo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Hola? Ah, vale, aquí Creo que lo voy a hacer de este De zombie Lo voy a hacer de zombie Que, de hecho, tengo dos de zombies O sea, tengo zombie y zombie Pero, bueno, vamos a usar solo uno ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Pues, la trampa de, de, de spawner Un spawner de zombies ¿Sabéis, no? O sea, me entendéis, ¿no? Pues eso es lo que quiero hacer Así que, bueno Básicamente, o sea, estoy flipando con esto O sea, es que es súper bonito No sé cuánto tiempo lo dejarán ahí Supongo que lo dejarán durante un tiempecito Ya lo quitarán Porque, oye Me ocupa espacio de mi isla Pero, oye, está bonito, ¿vale? O sea, que ya somos 404.000, creo, así Pero, oye, que me gusta Así que, bueno Voy a coger todo, todo el trigo Porque, como veis O sea, todo esto ya está Crecido Entonces, pues, necesito Necesito, pues, volver a plantar Porque hay retos del pan Uy, que me caigo Hay retos de A ver, si puedo volar, Alejandro Por favor Eh, ve por aquí El reto de, de hacer las Las barras de pan y todo eso Pues es algo que, que es necesario Entonces, pues, pues quiero Quiero hacerlo bien, ¿no? Así que vamos a ir quitando todo esto He esquivado uno que no había crecido O sea, que lo he hecho bien Entre comillas Así que Que queréis que os diga Pues bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo habéis pasado Halloween? O sea, habéis pasado mucho miedo Y demás Yo realmente no podría decir Que he pasado miedo O sea Me lo he pasado muy bien O sea ¿What? ¿Eso qué significa? ¿Eso es que mi inventario está lleno? ¿Verdad? Vale, vale, vale O sea, creo que ese ruido Eso que habéis escuchado Es porque mi inventario Estaba lleno Me he asustado Porque empiezo a hablar de Si habéis pasado miedo Y de repente empieza a sonar ahí Que miedo me ha dado Pero bueno Que ya está Vale Creo que he perdido Poco trigo Creo Porque creo que eso era señal de Vacía tu inventario Si coges más cosas Las irás perdiendo Y es como ¿Sabes? Cuidado Pero bueno Que ya está Vale, vale Pues no me quejo Yo vuelvo a plantar Dejo que esto crezca todo Y ya está Esto Tengo que Tengo que acabar Haciendo un montón más Es decir Tengo que hacer muchísimas más plantas De cultivos Porque O sea, me refiero Esto O sea, tengo una Pero tengo que hacer Sabéis todas las que puedo hacer ¿No? Puedo hacer Un millón cuatrocientas veinticinco mil O sea Puedo hacer muchísimas plantas Así que Nunca mejor De hecho Porque como son cultivos Pues son plantas también ¿No? Ay, ¿por qué soy tan tonto? Pero bueno Básicamente Sí Esa es la idea Y bueno También en este episodio Lo que tenía pensado hacer Era visitar alguna que otra isla De De otros jugadores Para hacernos una idea E intentar copiarla ¿Vale? Así Digámoslo claro Intentar copiarnos de otros jugadores Para ver Cómo Cómo podemos mejorar nuestra isla Porque Porque hay gente Que tiene unas islas tan guapas Tío Que dices Por favor O sea Por favor ¿De dónde has sacado tú? Todo ese tiempo Básicamente Para hacer todo eso O sea Increíble Pero bueno Básicamente Yo por ahora Estoy con mis cultivos Mi isla es muy modesta Pero nadie tiene eso Que está súper guapo O sea Por favor Nadie puede comparar eso Que a lo mejor Creo que me lo voy a quedar Es decir Creo que lo voy a dejar ahí Para que esté siempre ¿Sabes? Y ya Cuando lleguemos a los quinientos mil Pues eso lo cambiaremos por un cinco Y Estaría guapo en realidad Que cuando lleguemos a los quinientos mil Eso sigue ahí Estaría guay Pero bueno A ver Me queda poco O sea Sé que esto es un poco Alejandro por favor Trollero Me ha dado por llamarme Alejandro ahora Pero soy A ver Hay gente Vale Que no Que no sabe como me llamo En la vida real Aparte de trollero Pues me llamo Alejandro Alex Llámame como quieras Pero ¿Sabes no? Para que no os confundáis Cuando digo Alex o Alejandro Soy yo Me estoy refiriendo a mi No os preocupéis Vale Pues El tema del De la De la trampa de mobs No sé donde la quiero hacer Sé que es Llevo también cinco años Diciendo de que quiero hacer mi casa aquí Pero es que claro No me da tiempo a O sea No es que me dé tiempo Sino que nunca llego a terminar De quitar toda esta piedra Que como veis O sea Me estoy llenando de esto Que no sé que hacer con esta piedra Porque es que No la uso para nada Pero bueno La usaré ahora Para hacer la trampa de mobs Que ¿Dónde la quiero hacer? Por cierto Estoy pensando en hacerla En plan Quiero hacer una parte debajo ¿Sabes? De la isla Y la quiero hacer en plan Pues a lo mejor por aquí O algo así Porque la isla O sea Por arriba tiene ya poco espacio Creo Pero por abajo O sea Llega ¿Veis todo el chorro de agua? O sea Por todo Toda esta altura Todo esto Todo esto Podemos construir Podemos hacer cosas Entonces Estoy un poco ahí Confuso ¿Sabes? Entonces Bueno Es lo que tiene También lo que quiero hacer Es delimitar un poco la isla O sea Ir por los bordes Y hacer así en plan Un Un cuadrado Para saber hasta Hasta cuánto llega ¿Sabes? Para saber el rango de construcción Que tengo Pero eso ya lo haré Fuera de cámara Porque es un poco Muy pesado Así que bueno Aquí tenemos a nuestro amigo Rodolfo Que se llama Rodolfo Yo no sé que nombre Le puse en realidad Pero bueno Digámosle Digámosle Rodolfo Que es un nombre Que me mola Me mola Si no te gusta Rodolfo Pues lo siento señores Pero Rodolfo Es un nombre que mola También se ha acabado Halloween Así que creo que es un buen momento Para quitar Casi todas las calabajas Que me quedan Porque Realmente Las quité casi todas Pero veo que me faltan Unas cuantas Así que Quitamos esto Quitamos esta Vale Esto se pone Así Se pone Esto se quita Esto se pone aquí Y creo que me faltan Estas cuatro aquí Perfecto Pues ya estaría Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale pues Creo que me falta una antorcha Me falta una antorcha ¿Por qué? ¿Por qué me falta una antorcha? ¿Qué ha pasado? De igual Bueno A ver Estoy súper Sabes En plan veo crecer Cualquier cosa Y digo A por él O sea Es como Sabes Súper No sé Hay un enderman ¿Qué tal guapo? A ver Ven aquí Ven Uy Se ha quemado No se ha quemado No se ha Se ha mojado Que para él es quemarse No sé Cosas raras De Enderman Sabes No sé También tengo que Enseñaros esto Porque Vais a flipar O sea Atentos Toma esto Toma esto Y toma esto O sea Tengo como Tengo como un montón Que es que esto está Hasta petado Que no lo entiendo Porque está esto petado A ver Voy a quitar esto de aquí Voy a quitar esto de aquí Porque no sé por qué está aquí petado O sea No tiene sentido No entiendo por qué esto está así Pero es como que se ha bugueado Y se ha quedado así Colapsado O yo qué sé Yo lo cojo todo Esto se puede dejar por aquí No Esto se puede dejar por aquí No Esto se deja aquí Tengo un montón de cactus O sea Pero un montón O sea Es que no es normal el cactus que tengo O sea No es normal Pero bueno Llego Lo dejo ahí caer Que algo se podrá hacer O sea Encima la planta de arriba Es como que ya no ¿Sabes? No la toque al final O sea Que han crecido todas Y me gustaría hacerla ahí Súper tocho Súper grande Pero algún día No os preocupéis Que algún día lo haré ¡Hombre! Señor ¡Ay! Joder He colado justo por ahí A ver Señor Enderman Que quiero pegar con usted Dame un Ender Pearl Dame un Ender Pearl Dame un Ender Pearl Un Ender Pearl Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Me la ha dado Aquí está Perfecto Pues voy a guardarla Aquí Tengo cinco ya Algún día encontraré El portal del Ender Aunque no existe en Skyblock Pero bueno Algún día Yo tengo fe De que algún día Lo voy a encontrar Pero bueno A ver Creo que vamos a abrir Vamos Abrimos las Abrimos estas dos Y una rara ¿Qué os parece? Vamos a abrir estas Vamos a abrir estas dos Y ahora lo que podemos hacer Es irnos A por Vale ¿Dónde se abre? Aquí Y luego después de esto Lo que podemos hacer Es irnos a La isla De algún De alguna persona Y ver si podemos copiarle Lo que viene siendo La idea del spawn De la trampa Con el spawner ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que no sé Puede molar Pero bueno Nos ha tocado Tierra Bueno No está No está mal Tampoco me voy a quejar Y ahora que nos toca Venga Dime que Experiencia Esto lo estaba deseando O sea Estaba deseando Que me tocase todo esto Y se me ha caído Un montón de cosas O sea Me lo han quitado todo Me han quitado un montón de cosas Porque creo que me ha desaparecido O yo que sé Da igual Tenemos el pico Y tenemos Esto lo quería yo Porque quería renovar mi pico Y todo eso O sea Sé que aquí tengo más cosas Que porque Tengo experiencia Me toca experiencia también What Bueno Esto lo voy a guardar aquí Porque nos han tocado Un montón de cositas Mira Me están devolviendo las cosas Qué majo Qué majo el casco volador Gracias majo A ver Espérate Quiero guardar Ahí Gracias Esto también lo voy a guardar Esto por aquí El pico me lo quedo Y creo que ya estaría Tenemos una rara Que es la que tenemos que utilizar Está dando un iron helmet Que no me hace falta La verdad Toma Esto es esto para vosotros Y voy a abrir una rara A ver que toca Rara 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 Aquí Plum Vale Venga va Algo bueno Algo bueno Bueno No me voy a quejar De esto no tengo En mi isla Que nos puede venir Bien entre comillas O sea Bien entre comillas Pero bueno Vamos a visitar alguna isla De estilo A ver Que era Lista de top 10 islas A ver A ver No No se si puedo ir a esa Pero bueno Lo que quiero hacer es Alguna de aquí Granja de Wither En el nether What Bienvenido a la tienda Más A ver Este tío Que tiene aquí Este tío me suena de Ostras Que guapo Ostras Que guapo Ostras Que Espérate Espérate que este tío Tiene la isla Tiene la isla ¿Sabes? Mira de esto O sea Esto creo que es lo de Esto es una trampa Pero de Ostras Ostras Alejandro Que te están muriendo A ver Deja de quemarte Gracias Esto es Mira Este tiene una super granja De Dios ¿Sabéis la matada? ¿Qué es esto? Anda Es verdad No había pensado Que lo pudiese hacer Con piedra de esta Inteligente No, no Pero este tío Tiene como No sé Es como super O sea Solo usa la esto Mira Me quedo aquí Le robo todo el cactus En verdad no En verdad No soy tan malo O sea Esto se deja allí Se tira Para que se lo quede Eh Lo que estoy pensando Este tío no tenía una granja Ha dicho de Hola Este tío tiene que estar flipando Ahora mismo Hola Estoy en tu isla ¿Es tu isla? ¿Javal? Ramulan No sé ¿Es tu isla? No lo sé Da igual Yo me paseo Eh Lo que quiero ver Es en plan Este tío es que no tiene nada Tío Tío No tiene nada Tío No tiene nada Tío No, a ver Vamos por aquí Dame compañero Quiero ir a una isla de verdad A ver O sea Eso era una isla de verdad Vale Pero que Sabes Cuidado Bienvenidos a mi isla A ver Quiero A ver Mira este Tiene un skin de payaso Este tío tiene que tener Una buena isla A ver que dice Mmm Puedo volar Puedo volar ¿What? ¿Esto qué es? No, esto es una isla rara No, aquí no quiero Ostras chaval Esto está siendo muy complicado Para encontrar una isla decente Eh ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo? ¿A qué ritual satánico? Tienda barata Venga Esta tía tiene pinta de que sabe Sabe hacer las cosas Vale Aquí tiene un montón de Vale, vale Esta isla tiene buena pinta Esta isla tiene buena pinta Esta isla tiene buena pinta Aunque creo que aquí yo ya he estado antes A ver ¿Y qué dice? ¡Oh! ¿Habéis visto? Esto es un Muerte Muerte Esto es una granja de blazes ¡Qué guapo! Y qué bueno O sea, qué bueno, tío O sea, qué guay Y esta es de iron, evidentemente Pero yo la que quiero es La típica de mobs, ¿vale? En plan Yo qué sé De esqueletos O algo así Que aquí dentro No sé si habrá algo Pero quiero algo así Esta chica tiene una isla Súper pequeñaja Pero súper práctica, ¿sabes? O sea, está súper guay O sea, tiene Tiene todo así mini O sea, tiene todo mini Aquí tiene almacenado todo Y aquí, nada Esto es algo infinita Y aquí tiene un montón de No, no Pero es que yo lo que quiero es Es lo que os digo O sea, quiero Dios, es que tiene un montón de cosas Me encanta esta isla En realidad Es súper bonita, tío A ver, pero Quiero encontrar Una isla, ¿vale? Con... ¿Sabéis? Es que no sé si me explico bien En plan Con un generador Con un zombie spawner ¿Sabes? En plan así Yo qué sé No sé A ver, vamos a ver Deadpool este Por favor Dime que tienes una isla Con lo que quiero Ostras Ostras, qué guapa, ¿no? Pero pasa que este tío Ha tenido que cocinarlo Que no está escrito No sé No encuentro El tipo de De spawner Que quiero Que no es el spawner A ver, no es un spawner Lo que quiero O sea, quiero la La granja ¿Sabéis lo que os digo, no? Da igual Yo creo que en el siguiente episodio Podré hacerlo Podré hacerlo bien O sea, en un principio Vale Voy a llevaros a mi isla Eh, barra Is go Eh, ahí está Vale Mmm Hacerla No sé dónde ¿Vale? Pero a lo mejor Lo hacemos en plan Yo qué sé Ya os he dicho Que aquí abajo quiero hacer Como una planta Una segunda planta de la isla Y aquí seguramente Cojamos el tema Del zombie spawner Lo pongamos Y empieza a hacer Un montón de cosillas El estilo de Creo que son corrientes Así de Como esto de aquí arriba Pero con ¿Sabéis, no? O a lo mejor me hago Como una cápsula O algo así No lo sé Si vosotros sabéis Cómo se hace Espero que por Twitter Me paséis algún vídeo O cualquier foto De cómo se hace un Una trampa Con este Con el spawner este Así que nada más Yo la verdad es que Me hubiese encantado Hacerlo en este episodio Pero es que claro Tampoco tenía yo mucha idea ¿No? Os pido consejo Y ya pues Lo hacemos después Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy La verdad que No sé Tengo Esa complejidad De que no sé cómo hacerlo Porque no soy un pro de Minecraft En tema de survival Y estas cosas Así que necesito vuestra ayuda Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo chicos Y nos vemos Mañana Con un nuevo Vídeo No sé de qué Pero nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Así que chicos Adiós Adiós